Religiosos y religiosas en primera línea Son muchos los testimonios de los religiosos y las religiosas que han estado y están en primera línea frente a la lucha del COVID-19 y sus consecuencias, desde el ámbito sanitario, educativo, asistencial y la clausura. Las hermanas Angélicas, cuya fundadora, Santa Genoveva Torres, hizo el pasado lunes 4 de mayo 16 años de su canonización, están al frente de la Residencia Religiosas Angélicas para Mayores, que se encuentra en el centro de Santander. Nos cuentan cómo ha sido hasta ahora el confinamiento en la residencia, uno de los sectores asistenciales más castigados durante la pandemia. Desde el primer momento se tomó a bien, en el sentido de que, comprensivamente, las 65 personas que tenemos han visto cómo se presentaba el panorama, entonces han ido aceptando las medidas con cautela y con resignación dentro de sus preocupaciones. Pues a partir del día 9-10 de marzo ya se avisó a los familiares que no se podían recibir visitas en casa por la pandemia que teníamos. Ellos, también los familiares, pienso que han sido muy correctos, ellos lo han estudiado, se les envió una carta que la familia que quisiera salir o llevarse a la señora a su casa, abuela, tía, madre, lo podían hacer sabiendo que estas medidas iban a durar hasta que termine la pandemia. Hermanas, profesionales y las residentes han sido sometidas recientemente a la prueba del coronavirus. Hasta hoy, día de hoy, estamos todas completamente bien. Señoras, religiosas y el servicio, todo. Las auxiliares, todo el servicio que está en casa, nos han hecho un test y todas completamente hemos salido libres. Gestos de esperanza y mantener la prudencia. Ayer tuve un caso muy bonito, que estaban los sobrinos de una señora en la acera de la calle viendo a la tía desde la ventana. Pues cosas así, de estas cosas bonitas de familia que no cuesta comprender porque nos hacemos cargo todos. Ellos, los familiares y nosotras de cómo está la pandemia. Creo que esto, pues, el tiempo que lleve vale más tener prudencia, ir paso a paso, no alterarnos para no tener que volver y regresar atrás, pero paciencia. Paciencia. No podemos pedir más que paciencia. En el convento de San José, de las Carmelitas Descalzas, en Ruilova, vive una comunidad que hace de la clausura su modo de estar abiertas al mundo. Vive en esta pandemia con dolor, pero también con esperanza. Y podemos deciros que estamos sufriendo con esta humanidad sufriente, porque nada del humano nos es ajeno. Y comprendemos el dolor de tantas familias que han perdido a sus seres queridos o enfermos que están ingresados, a los que la familia no puede asistir o no puede estar con ellos. Y a la vez lo vivimos desde la esperanza, sabiendo que Cristo ha vencido la muerte y ha vencido todo mal. Una oportunidad para recomenzar. Pero esta es una buena ocasión para recomenzar. Así se lo pedimos a Dios con todo nuestro corazón, que podamos vivir en un mundo de justicia, de solidaridad, de fraternidad. Y que los cristianos seamos para este mundo la luz y la sal. Gracias. Oran para que cambien muchas cosas después de la epidemia, pero también han colaborado en la confección de 200 mascarillas para aquellos que no podían acceder a ellas. Gracias a Dios ha sido para nosotras una gran ilusión poder colaborar también materialmente, digamos, en esta epidemia haciendo mascarillas. Se nos proporcionó el material y hemos hecho más de doscientas. Hemos repartido a personas que nos han pedido, hemos enviado por correo a otras personas que les era muy difícil hacerse con ellas. Hemos enviado tela y patrones a otras personas que también nos lo han solicitado. Y es una gran alegría para nosotras. Solo Dios basta para esta comunidad de carmelitas de la diócesis de Santander. Nada te turpe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta. Otro testimonio de las religiosas en primera línea es el de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en la Cocina Económica de Santander, que ha tenido que reinventarse estos días desde que se declarase el estado de alarma el 14 de marzo. La Cocina Económica ha tenido que prescindir de los voluntariados por su seguridad. Continuar con los servicios imprescindibles como comedor, servicios de higiene, economato y farmacia. Con un equipo profesional equipado con los medios de protección necesarios. Y nos planteamos que para evitar que la gente quise por la calle dar una sola distribución de comida en el comedor a la hora de 12 a 1, darles un pack con la comida, la cena y el desayuno. Teniendo en cuenta siempre que llevasen a la hora de la comida un tupper con su comida caliente, el primero y el segundo plato. A fecha de hoy han proporcionado unos 7.000 packs de comida, han atendido 600 familias, lo que significa unas 1.600 personas. Hemos dado 7.710 packs de alimentos a los usuarios que vienen cada día recogiendo al comedor y hemos atendido 595 familias, que suponen 1.639 personas, de las cuales 385 son menores de 12 años. El futuro es incierto, pero la Cocina Económica de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl es consciente de los derechos básicos de cualquier persona. Esto es cosa de todo, no es cosa sola de la Cocina Económica. Por eso estamos muy empeñados en que esto se haga, de aquí salimos todos juntos, que se haga en relación con las entidades sociales, con las entidades de las administraciones y también con las empresas y con toda la gente que en estos momentos está aportando lo que está pudiendo y estamos logrando los resultados que antes comentábamos la clara. Gracias por vuestra solidaridad. ¡Gracias!